Hola amiguitos, buenas tardes. El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia en el municipio de Puerto Tejada invita a todos los niños, niñas y adolescentes a que se unan a la campaña Empieza por tus manos. Mi compañero les va a dar unas recomendaciones del correcto lavado de manos. Hola amiguitos, comenzamos a lavarnos con abundante agua, después echamos el gel o el jabón líquido, estregamos bien las dos palmas, lado a lado, lado a lado, comenzamos con los deditos, uno a uno, de cada mano, colocamos los cuatro o cinco deditos juntitos y estregamos nuestras palmas, bien, las dos palmitas, bien, comenzamos y estregamos muy bien por todos los deditos, hacia afuera, hacia afuera y hacia afuera, luego enjabonamos con abundante agua, secamos acá mismo y listo, tus manos, claro, limpias. Somos uno, somos todos. Policía Nacional de Colombia. Somos uno. Somos todos.